La bodega de carga, bueno, ¿estás en suelo? Sí. Vale, salid por el lateral en vez de por la bodega, que es mucho mejor, ¿vale? Para salir. Un momento. Ok. Vale, vamos a ponernos aquí... Por el lateral. Aquí enfrente unos de otros, los equipos, ok. ¿Por afuera? Yeah. Ok. Ponte enfrente, Motoko, si puedes. Enfrente mía, ¿vale? Al otro lado de la Connie, ahí. A Stribor. Vale. Ahí. Vale, mirad que... El... Vaya salto ahí aquí, ¿no? Se vale, es colocarse enfrente, va. El equipo rojo y el azul, colocarse enfrente. Ahí hay un equipo rojo. Ahí hay un tío rojo que no... Que no tiene que estar donde... O sea, venga para acá. Azul es para la derecha, rojo es para la izquierda. Venga, falta Iván na' más por llegar, ¿no? Ahí viene ya. Con su cracko, tío. Ahí viene. Iván debería ser azul, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí. Esto que es como los boxeadores que nos estamos mirando para provocar. Sí, estamos aquí sacando el puño. Las pandillas y estas rusas que quedan a pegarse. Guardar armas, chicos. Nadie saque armas. Nadie saque armas, por favor. Mantén la R. Porque puede haber un gatillo ahí rápido, sin querer y no mola. Chicos, todo el mundo. F1, revisad que tengáis los medpen, ¿ok? Yo lo voy a hacer ahora. Deberéis de tener también granadas equipadas. Ya sabéis. ¿Y el cuchillo, dame, lo tenéis equipado? Lo que yo tengo granadas y solo me sale el inventario una, ¿por qué? O sea, como que puedo tirar una y luego me tengo que equipar otra. Depende de la armadura que lleves. Cuidado sin darle la G ahí porque se puede liar una buena. Ok. Sí, no, no. Bueno, pues Iván. Gestiona para que metas a todo el mundo en tu party. De tu equipo. Tienes que meter a los que tienes al lado. Ya los ves. Saliros de... A ver, saliros los azules. Saliros de party. Y que Iván interactúe con vosotros para invitar. Creo que los podéis invitar directamente a ellos. ¿Sabes? En plan, con la F. Salud. Salud. Sí, acercándote a cada persona. No os mováis, ¿vale? No os mováis y que lo vaya haciendo. Vale, ya he salido de party. Vale. He salido de party también. A ver, he aceptado un beacon, otro beacon. No me dejas salir de tu party, Ervi. Estás fuera, ¿eh? Estás fuera. Ah, estoy fuera. Pues venga, vos voy a invitar. Vamos, vamos, vamos. Ey. ¿Funciona el Invite? Sí. Pero está bugueado, ¿eh? Salí arriba como bugueado. Pero vamos. Sí. Yo no os veo ni a quien a Lothar, ¿eh? A mí no me ha llegado el Invite. Ni a mí ni a Lothar, ¿no lo ves? No. Ahora. Bueno, pues hasta los colores, no te preocupes. No te preocupes, es lo que hay, tío. Vale, yo estoy dentro de party ya. Y vamos. Vale. Ya estamos. Alejaros al... Alejaros al... Meteros en el bosque profundo, ¿vale? Más o menos, me fío de vosotros. O sea, meteros en el bosque profundo. Seguidme, los rojos. Acordaros que el punto de encuentro va a ser la coni para pegarse, ¿vale? Vamos para allá. Venga. Como cuantos metros, no vamos a separar. Eh, yo que sé. Bosque profundo, tío. Bosque profundo. Eh... Pues nada, seguirme. Ok. ¿Podemos sacar el arma? Eh, espérate. Todavía no. Eh... ¿Cero es azul o es rojo? Rojo. Vale. Vale. A ver, falta Spook, ¿no? Eh, sí, camino. Vale. 80 metros. Por aquí es más que suficiente ya, ¿no? Eh, ya se termina el bosque. A ver. Pues nos separamos en grupos, ¿no? ¿Qué? Ok. Pues sí. Vámonos a... Os voy a mover a los canales, ¿vale? Venga. Un segundito. A ver, aquí está. Vamos a ver... Hostia, se os ve los ojos verdes. No, digo, pero que... A la peña que lleva los... A ver, estos somos los rojos, no me he equivocado, ¿no? Estamos bien. Sí, exacto. Afirmativo. La peña que lleváis el casco inquisidor, que sepáis que se os ve los ojos verdes desde Albacete. Vale, chicos, una cosita. Una cosita. Una cosita. Iván es capitán, hacerle caso. Ahí quedáis, ¿vale? Organizaros como veáis. Ya está. Ahora cuando vaya a empezar el evento os aviso para dar la salida, ¿vale? Pasaré por aquí y... Eh, ya está. ¿Ok? Venga, voy para arriba. Bueno, a ver. Somos dos y dos, así que vamos a ir dos y dos. Eh, vamos a ir dos y dos. Y, bueno, propuestas. Yo creo que deberíamos de ir... Yo creo que deberíamos de ir por la parte de atrás y a ver lo que pasa. Por la parte de atrás de la coni. ¿Parte de atrás de la coni tienes algo? Sí, o sea, pordeando todo lo que es el bosque. Pordeando todo lo que es el bosque y a ver si los pillamos por detrás de casualidad. No podemos... No se puede ver donde hay más piedras y más hostias, ¿no? No. Esto me he fijado un poquito y de hecho tenemos por el... De hecho, a nuestra izquierda, por el frente de la coni tenemos una ruta de flanqueo. Estupenda. Por detrás de verdad no me he fijado. ¿Por la izquierda? Sí. Por la izquierda podíamos intentarlo también, sí. Bueno, pues vamos a ver. Spooky y cero. Vais a ir los dos... Vas a ir los dos en cabeza, ¿vale? Y Lotter y yo vamos detrás. Y vais marcando el ritmo, ¿vale? Vais cero cubre izquierda, Spooky derecha, Lotter tú derecha, yo izquierda. ¿Vale? Izquierda, izquierda y derecha más o menos, o sea, porque están más o menos hacia la coni. Pues... Pues voy a avisar de que empezamos y vais marcando el ritmo, vais avanzando, ¿vale? Cero. Nos quedamos a una distancia prudencial de ellos, ¿vale? Lotter. Esperamos a que vuelvas a empezar, ¿vale? Sí. Eh... ¿Estáis? Sí. Vale, let's go. Vamos. Go. Acuérdate de no correr mucho, ¿vale? Porque si no, nos vamos a cansar y se apunta peor. Tranqui, tranqui. No tengo coberturas. No sé por qué, me da la sensación de que Motoko va a llevar la escalpel y va a ser un susto esto. Yo llevo la escalpel. Pues... Casi que nos tendrías que ir cantando tú, más o menos. Sí, sí. Estoy mirando todo el rato. Ábrete bien para la izquierda. Estáis muy juntos, Spooky cero. Cero, cuando llegues a una piedra que estés bien, avísame que te me muevo yo, tío. Ok. Ahí. Primativo. Muevo. Cuando llegue más o menos a tu altura, te aviso y te mueves tú y así. Vale, creo que estás ofreciendo mucho, Spooky. Métete más para el bosque, ¿eh? Yep. Posibilidades de encontrarnos los de boca elevadas, ¿eh? Sí, lo sé. Sí. Vale, cero. Voy. Estamos en el claro. Estamos muy... Estoy detrás de un árbol, ¿eh? No te creas tú que estoy. Estupendo, ¿eh? Hay que nos ven. Sí, esto se empieza a abrir mucho. La roca pinta muy bien. Cuando quieras, Spooky. Bueno. Bueno. Tengo cobertura en esta roca. Hay gente que va detrás tuyo, ¿verdad, Cero? Que son nuestros, ¿no? Somos Lothar y... Lothar viene detrás. Vale, vale, vale. Mierda, me pido una puta rama, ¿tú te crees? Vale, muévete. Vale. Vale. No, 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 no. Ok. ¿Vas bien? ¿Lóter? ¿Lóter? Sí, sí, sí. Pocas piedras veo por aquí ya de cero. Vamos a Columna para el terreno. Venga, va. Muévete, ya estoy aquí. No veo una mierda, eh. O sea, no veo a nadie, tío. Qué movidas, eh. Es que mola, mola el bosque, mola, tío. Un campo abierto, tío. Sí, sí, es que la Coni... Le hemos dejado un clarete nunca mejor dicho, eh. Estoy cruzando rápido, eh. Prioridad. Ojo con la montaña. Sí, la izquierda, ¿no? Nuestra izquierda. Bueno, la que tenemos en frente. Sí. Listo. Firmativo. Vale. Estamos en el culo de la Coni, ya, eh. Estoy avanzando. Lotería que dice, si no, ojalá estar muy atrás. Estamos todavía más para afuera. Ostia, esto es mucho campo abierto. Spook también está muy atrás, tío. Estoy paralelo a cero, eh, más o menos. Sí, sí, lo veo, lo veo. No tengo visual, eh. Tú, cero, ves pensando que yo voy pasando detrás tuyo todo el rato, eh. O sea... Ahora... Ahora ya deberíamos de empezar a... Arrimarnos por aquí. Vale. Cero, muévete. No veo nada, eh. Solo veo hierba, eh. O sea... Vale. 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 Vale si. Aquí hay muchísima hierba alta y tal. Y mola un montón. Vale. Sí. Mola más esto que las otras que hemos estado haciendo. Al menos a mí, eh. 320 metros de la coni vale mucho, no lo se me estoy abriendo bastante cero buscando una piedra porque esto está todo abierto vamos, que lo flipas vale, cero, muévete tío, estoy aquí me veo que se han ido por el otro lado pero poco a poco sabes que pasa aproximando a la coni vamos a ir aproximando a la coni estoy a 236 metros de la coni ninguno de nosotros va a hacer ataque frontal solo por hecho cero, cero, cero como lo ves esta piedra mola esta piedra mola pero lo que no mola es lo que hay detrás aquí estamos fatal vamos a meternos en el bosque este un poquito es lo malo que tiene la cobertura que hay un claro aquí hay que zapatar hasta aquí replegarse atrás ese que va por tu derecha soy yo, soy yo no te veo el tag porque estás muy lejos vale me replego con cero y aquí está el ozer a ver, no ves el tag un segundo no, al ozer tampoco yo veo a movidas de última hora movidas de última hora no, 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 no pero dejadlo si, 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 si ya está hecho ya ha sido rápido ya no veo nadie invitado a Spookmeyer invitado a cero Lothar, 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 Lothar Lothar, ¿dónde lo veo? Lothar invitado es que veía un tío sin tag caminando por detrás nuestro y me ponía nervioso y como veía que era de color rojo digo, vale, vale, es mío ya está, ya veis bien los tags, ¿no? sí, afirmativo ahora sí, tío me voy con cero me pongo tu seis me pongo detrás tuyo bueno estoy yendo hacia Herbie yo espero aquí a que vengáis llevas tú la delantera a cero estamos un poquito separados sí ya casi avanzaría en grupito hacia la congie sí lo he hecho la misma así vamos a estar aquí podríamos hacer un caracol hacia el centro ¿sabes? tampoco bueno, esta parte está muy bien y aquí puede que estén aquí puede que estén no hay nada hay otra nave ¿te acercas, Puck? sí, estoy acercando despacio pero sí vamos a no perder vamos a no perder la formación si no voy despacito estoy estoy a 50 metros de ti cero ok me voy a ver un poco cero ahora como ya es contacto probable tendríamos que juntarnos un poquito más ¿eh? bueno, ¿qué decís? ¿aproximamos a la congie? ¿queréis? el rollo está en que tenemos un buen matojo de hierba alta enfrente y no vemos una mierda o sea pero ellos tampoco, nosotros ¿queréis aproximaros? no, por eso lo digo sí, no nos queda otra vale, con control, ¿eh? con control, ya sabéis oye, mucho cuidado por el flanco derecho porque a mí me huele muy raro que no nos haremos topezar con ellos ya ¿eh? y el izquierdo también bueno, el izquierdo estamos nosotros tío el derecho ni puta ideas mira, Peter, ¿eh? la montaña de Erbi está bien y la montaña no he visto, ¿no? en la congie, por encima de la congie no se habrán puesto, ¿no? exacto estamos súper cerca de la congie ya estamos entrando en rollo bollo no hay coberturas por delante mío ¿eh? no hay coberturas por delante mío hasta la congie no, yo lo que veo son árboles, tío, pero... no, vamos... no, ¿queréis? podemos intentar o seguir moviéndonos intentar movernos en el sentido contrario o esperar pero ellos pueden hacer lo mismo no, 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 no... aquí entra la psicología inversa sí ¿qué hará el enemigo? a ver, que hay una... esto es una valkiria, la otra nave Vamos a hacer una cosa arriesgada, chicos. Aguantar posiciones, ¿ok? Ok. Aguantar posiciones, un momento. He encontrado el flanco izquierdo. Había encontrado el derecho y el trasero, estaría estupendo. Loser, todo por ahí, el flanco derecho lo tiene bien. Sí, yo derecho trasero, sí. Vale. Manda huevos, tío. No soy un carajo, tío. ¿Dónde coño estarán estos, tío? Se va a hacer de día, eh, tío. Mira, está saliendo el sol. Sí, sí, sí. ¡Ah! Contacto. Contacto por al lado, ¿no? Están disparando a loser. Viene por el flanco derecho. Copy. Muerto. ¿Tú estás muerto? Tengo uno, tengo uno. Buah, le da broma más zumba. No salió de la nada, tío. Es que a mí me olía, tío. Digo, vamos mucho por la izquierda y no nos hemos tropezado con ellos. Estos tíos salen por la derecha, seguro. Ahí. Digo. Ahí. Me mataron. Si, si, nos han pillado, nos han pillado bien. Nos han pillado bien. Si, si, ha estado guapo, tío. Ha estado muy guapo por eso, eh. ¿Ya estamos todos muertos? Lo de quedarnos en nuestras posiciones ha sido buena idea, pero tarde, ¿sabes? Porque teníamos que haber controlado los planos. Igual había que haberse seguido moviendo, quizás. Yo soy más de ser proactivo, pero me pudo la ansia. En este caso a mí, personalmente. No tenía que haber dicho eso, tío. Pero ha estado guapo, me ha molado mucho. A ver, vamos a pasarnos para abajo. Buena partida, chavales. No quedaba uno vivo. No, no, no. Sí, sí, ya está, tío. Ha estado guapo, ha estado muy guapo, la verdad. Molaba que fuéramos más gente, ¿no? Pero ha molado mucho, tío. ¿Sabes por qué, tío? Estaba subido en la Valkiria y te he visto a la derecha de la cabina, os he visto a todos. Hostia, pues ya he mirado encima de las naves, justo como lo ha dicho Spook, y no te he visto, tío. No, no, pero no encima de la Valkiria. Me metí dentro y estaba en la cabina mirando. Hola, pero eso se supone que no se podía hacer, que no se podía entrar en las naves. Lo hemos hablado, tío. Lo hemos hablado Motoko, tío. Vaya tela, eh. Una cosa, antes de que Motoko os viera, yo os he visto. No, 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 pero a ver. Ya, pero eso Motoko no se puede volver a hacer, queda prendido para otra, pero eso es un cheto. Escucha, yo lo comenté y nadie entendió que eso estuviera prohibido, eh. Yo iba con Iván. A ver, comentamos al principio, vamos a ver. De entrada, el principio era que íbamos a subir a la Hammerhead. O sea, y se podía subir a la Hammerhead. Dijimos que no, que la Hammerhead en principio no se podía tocar las naves. Era en bosque solamente. Pero bueno, que... Que no pasa nada, que el evento ha estado muy bien. Yo te he disparado de la Valkyria, yo te he visto de la Valkyria. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por el... Por el directo del eventillo. Espero que os hayáis entretenido, los que lo hayáis visto. Y sabéis que la semana que viene, pues... Pues pondremos otro, que en breves lo anunciaré. Pondré el evento ahí, tanto en el Discord del Filo, como... Como el de Punto de Salto. Y estáis todos invitados. Así que, gracias por todo el apoyo que me dais. Acordaros de que el jueves, sí o sí, el Inside the Star Citizen. Y el viernes, el Reverse de Verse. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Seguimos en Punto de Salto, señores. Aquí lo hemos cortado. Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa. Acordaros de que es 27. El 31 sorteillo. Sorteillo de la motillo, ¿eh? Acordaros de eso, para los suscriptores. Venga, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.